Esto es MangoCast, tu show de tecnología desde Asunción, Paraguay. Nuestro panel incluye a Pablo Javier Santa Cruz, Lucho Benítez, Miguel Valcevich, Luis Corbalán y Rolando Natalicia. Podés suscribirte al podcast en iTunes o visitar nuestra web mangocast.net. También te invitamos a seguirnos en Twitter y Facebook. Bienvenidos. Capítulo 157 de MangoCast. Estamos acá, hoy es diciembre 5, 2022, en una calurosa noche de verano. No va todavía verano, ¿verdad? No. Calurosa noche de primavera. Luis Corbalán, ¿cómo te va? Hola, Pablo, ¿cómo te va? Lucho Benítez Aguilar, ¿cómo le va, señor? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, audiencia? Rolando Natalicia. Pero un tropeño de batido. ¡Feliz por el veto a Bitcoin! ¿Rolando Natalicia? No, no sé. Bueno, después vamos a averiguar. Feliz de estar acá, por suerte. No es más. Miguel Valcevich. Siempre feliz de seguir acá. Estamos acá, nos pueden encontrar en nuestro Twitter, arroba mangocast.net. Estamos también en nuestro blog de siempre, www.mangocast.net. Y estamos grabando en el mes que cumplimos 14 años de grabación ininterrumpida de este podcast. Así que, muy agradecido a los ocho oyentes que nos acompañaron en estos 14 años y los que se fueron yendo, los que se fueron viniendo. Un saludo espectacular, pero no podemos dejar de empezar como en los 155 episodios anteriores donde hicimos la pregunta del día. Así que arrancamos con la pregunta del día. Miguel Valcevich. La pregunta del día original iba a ser. ¿Qué piensan ustedes que está ocurriendo detrás de las bambalinas de chat GPT? ¿Qué piensan ustedes que va a terminar ocurriendo con la intervención de Elon Musk en Twitter? Y, en caso de que las cosas se vayan hacia la vez, ¿cuál sería su alternativa? O sea, ¿a dónde piensan que ustedes naturalmente van a decantar este espectacular caso del día? Brillante pregunta del día. Empezamos con Pablo. Antes de responder la pregunta del día, quiero decir que en los pronósticos de Mango Kasparan Mundial, estamos en octavo de final del cuarto del Mundial. Mañana queda la última ya de octavo de final. Ya están casi todos los partidos de cuartos, juegan Argentina y Holanda, juegan Brasil con Proacia y Francia con Inglaterra. Mañana, no sabemos qué va a pasar, los partidos son España-Marrueco y Portugal-Suiza. ¿España-Portugal? Sí, probablemente. La lógica se daría que jueguen el otro cuarto de final sea España-Portugal. Miguel Valcevic vaticinó que Alemania iba a ser campeón, está fuera de combate. Rolando Natalicio vaticinó que Alemania era campeón, fuera de combate. Luis Carlos Benítez estaba con COVID en ese capítulo, no dijo nada. Luis Corbalán sigue en carrera con Argentina y yo sigo en carrera con Francia. Por más que todos queremos acá, me imagino, los cinco que ganan Argentina. No, que ganan Francia. Por favor. Que ganan los... No, que ganan los argentinos. No sé cuáles de los argentinos. Pelantes, pero... Los argentinos. Vamos a hacer una ronda rápida ahora que ya transcurrió más de la mitad del Mundial. ¿Quién te parece que va a ganar ahora viendo, viste, ya más de la mitad del Mundial? Me parece que Brasil está. ¿Brasil? Argentina. ¿Argentina? Alemania está afuera. España, España, España. España. Miguel Vancevich. Brasil. Brasil. Yo me mantengo en Francia. Ayer el gol de Mbappé. Y quería irme a Francia, pero... Los franceses cuando se pone demasiado la situación... Arrugan. Sí, Cari. Los brasileros hacen Trump. Entonces... Bueno, voy a responder la pregunta del día. Entiendo que tenía dos partes. Una si la injerencia de Elon Musk iba a ser positiva o negativa para Twitter. Y lo segundo... Claro. Y lo segundo es que qué va a pasar si Twitter se va a la B, digo. No, así que hacia dónde vos, Pablo, como persona, pensás que vos naturalmente vas a descantar a... Se te va a ir por una parte de tu vida en Twitter. ¿Verdad? La única. No me interesan las demás. Pero porque me dejaron de interesar. En algún momento Facebook entraba a menudo, dejé de entrar. En algún momento Tocorrea entraba a menudo, dejé de entrar. Instagram nunca entraba a menudo, TikTok nunca tuve. Y Twitter, como que desde que me hice una cuenta en Twitter allá por el 2008 más o menos, fue consistentemente. La verdad es que me gustaba porque ahí pues está la noticia, la instantaneidad, está la pelea, está el debate, están los trolls. Y yo creo que Elon Musk le va a hacer poco y nada a Twitter. Twitter va a seguir exactamente igual con su misma naturaleza antes de Elon Musk. No creo que cambie demasiado. Si Twitter se llega a la puta, no tengo idea porque es demasiado irrelevante. Para mí el tema de Twitter, lo que sí estoy seguro, 100% seguro, es que si Twitter por algo emotivo se va a la mierda, en 15 días estamos en un clon de Twitter todito hablando de la misma manera que estamos hablando. De hecho parece que ya hay, ¿verdad? ¿Ya hay? No sé. Hay algo ya. Estamos en un momento donde la gente está viendo alternativas. Entiendo que ya hay, como dijo Luis, alguna alternativa. Hay una opción federada que es Mastodon, entre paréntesis. Mi Marceliceche, oyente e invitado frecuente de Mangocast, tiene un server de Mastodon, que es una suerte de Twitter federado. Twitter federado es como que, para explicarle a los oyentes no tan técnico cuando algo es federado, es que cada uno como que tiene su servidor y los servidores hablan entre sí, así como el correo electrónico más o menos, ¿verdad? Y si algún paraguayo quiere entrar a una suerte de Twitter paraguayo pero interconectado con otros Twitters mundiales, puede entrar a tereré.social y ahí puede crear su cuenta gratuita y tratar de interactuar con un protocolo que se llama, no sé si es un protocolo, pero es un producto que se llama Mastodon, que es eso, básicamente un Twitter más parecido al correo que algo centralizado como el Twitter. Estamos volviendo al músculo, ¿verdad? Luis Carlos, digo Luis Corbalán. El señor Mastodon es de mi agrado. No me cae bien su ego, siempre me genera muchísimo ruido y yo no creo que mate Twitter, no creo que con sus decisiones Twitter vaya a caer. Pero si eventualmente cayera, entiendo yo que habrá traducciones. Como Pablo dijo también yo, la red que más uso es Twitter. Tengo Facebook, tengo también Instagram. Pero nunca postes un huevo en Twitter. No, es la que más me divierte. Más retuiteo que Twitter. Y nada, no creo que cambie mucho. ¿Y si se va a la miena, vos ves alguna alternativa de Twitter o...? No, no he visto nada. La vez pasada, Lucho posteó algo de que hay una red paralela. Lucho, yo creo que Elon es el Bill Gates de la época. ¿Un genio en dos años? El enemigo. El enemigo. El enemigo. Sobre todo porque quiere litio, Bolívar. Y quiere el control de otras cosas más. ¿Quiere litio? ¿Para qué? Para su batería. Ah, yo quería cobrar porque estaba deprimido. No, boludo. Ya generó el golpe de Estado en Bolivia, boludo. ¿Vos querés que sea un país, Elon Masquero ahí, bananero en Sudamérica? En Argentina debe estar haciendo... Están haciendo varias cosas. Yo creo que el enemigo. Y de alguna manera se refleja lo que está pasando en la política partidaria interna yanqui. En el redob yanqui. ¿Conocen el tema del redob? No. No. Mira, ese está buenísimo. El redob es básicamente tres o cuatro estados que están al oeste norte, cerca de Canadá. Washington. No sé si otro más. Cuatro. Cuatro estados donde migraron los usuarios de los fanáticos Trump. Básicamente los rednecks. Básicamente los rednecks. Los rednecks no son... No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Puta, boludo. Son los que son fanáticos de Trump. Sí, no, sí. Sí, pero radicales. Neoglassi. ¿Cómo se llama? Pro... Pro... KKK. Pro armas. Pro armas. Supremacía blanca, etcétera, etcétera. Y lo que están haciendo es retomando. O sea, tomando el gobierno local para definir las políticas del estado donde no se va a permitir la diversidad. Todos vamos a ser blancos en estos estados. Esa es la idea. Del redob yanqui. Y de alguna manera yo creo que eso es lo que está haciendo en Twitter. De alguna manera ese tema con el argumento del free speech está tomando para implementar o para empezar a diseminar con mayor fuerza a nivel global cuestiones de ultraderecha del conservadurismo yanqui que está así efervescente en todo lo... Boludo, la primera minuta italiana es fascista. Yo lo único que sé es que es California y... Pero... Pero no, Boludo. Agarró tu cerebro, la voz colgó ahí en... No. En su bar... En su patio. No. No. O sea, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. No, no. Te voy a decir una cosa. Lucho es una máquina de decir pelotudeces. Esta no es la excepción. Pero muchas veces ella tuvo razón cuando pensamos que estaba diciendo boludo. Sí. Eso hay que admitir. Hay que admitir. Hay que admitir. Pero también hay que admitir que un reloj suelo da miedo a una vez a ti. No, no, no. Todo es que no ves al diablo. De puta si no ves al diablo. Por lo menos es mi hora en el momento que yo quiero. Yo no me calienta, boludo. Entonces es a vos quien te lavo a Hollywood en la cabeza. Entonces, yo creo que Twitter se va a ir, paulatinamente se va a ir a la mierda, como Facebook, va a perder mucha gente y obviamente no va a tener una peor. Y por el tema de... O sea, el tema es que no es solo una cuestión de... Pero a Facebook no ha perdido gente. A Facebook le pegó a Apple. ¡Qué puta! O sea, Facebook se fue a la mierda, boludo. Mucha gente le pegó. Por el tema de privacidad y en gran hierba. Mucha fuerza, pero yo... El tema de... Apple, nosotros... Desde Apple implementó... Deja de hablar nosotros porque... El texto me queda más burro que el mucho. Nosotros quedamos... Te ves que... La gente no sabe que nosotros quiere decir... Bueno, Apple implementó un tema de que vos podés pedirle que tu app no te traquee. Entonces, te privatiza tu aplicación, digo. Y eso le reventó a Facebook. Bueno, una de las cosas que tenía para hacerse fuerte en el tema de advertising. Claro. Y de esto se trata de advertising. Y obviamente... Imagínate, ¿no? Ocho horas de mes para agarrar, boludo, para un simbolito de mierda, boludo. ¡Te joder! Pero verán, no hay problema. Pero eso no es lo que hacen Fortnite, World of Warcraft. Todo lo que quieran. Todo lo que quieran. Todo lo que quieran. Ahí es donde entran. Ahí es donde entran. Entonces, vamos a durar un Yankee. No, entonces vamos a durar un Yankee. Vas a querer eso, etcétera, etcétera. Yo tengo al hijo de un amigo que le... Yo lo mismo te digo que el puto de, 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 ¿cómo se llama? De... Lo estás diciendo de manera peyorativa, ¿verdad? Sí. De... Marceliceche se adelantó porque yo dije que iba a crear un mastón con RadioSobo.com. Para traer... Para traer... Y voy a hacer. Igual ya se vamos a competir. O sea, para hacer una cuestión de... De alguna manera... O sea, lo que yo creo que va a suceder es el tema de... Se va a empezar a distribuir de vuelta el tema de las redes sociales. O sea, le concretas de Twitter. Yo creo que eso va a ser... ¿Vos le pones fichas a Mastodon entonces? Yo le pongo fichas a Mastodon y por eso hay que empezar a colocar ya para... ¿Por qué vas a competir en un emprendimiento donde no hay plata para ganar? Bueno, pues el tema de gente, comunidad. O sea, lo mismo es siempre. ¿Vos te parece que tenemos que abrir nuestro Mangocast, arroba Mangocast en Mastodon o no? En el tere.social o no? ¿O vamos a operar el... No, yo creo que en todos lados hay que crear. No, ¿cómo? Ese no es el espíritu de Mastodon, entiendo, tío. No, o sea, vos podés crear ahí y después te vas a radio.social.com, ¿verdad? O sea, no calienta. Pero cuando anuncias tu usuario, digamos, es Mangocast, arroba, tere.social. Arroba, tere.social. Ah, te enganchando. No te enganchás, obviamente no te enganchás. Contabilidades. No, no es caliente. O sea, y no es el ejemplo que tenemos en el email. ¿Cómo puedo decir? Pero el email es el ejemplo más claro. UGCP, boludo. Nadie no conoce UGCP con eso. UGCP no tiene ese esquema. O tiene el chat, el IRC con, ¿cómo se llama? Con Andernet. Pero yo te dije que el único, el único ejemplo es el... Y la gente, los perros de estos milenials van a entender solamente con IRC, no con mail, no conocen el email. Más que IRC. Pero con mail no van a conocer. IRC no va a entender nadie. ¿Eh? ¿Y Slack no está basado en IRC? Sí, pero Slack es súper centralizado. Para mí es el tema. Para mí es el tema. La lucha ahora va a ser el tema de centralización versus descentralización. Y el tema es el tema de centralización. Quiero entender usted, Vos te crees una leyenda por lo menos, ¿verdad? Yo no me creo ninguna leyenda. Vos sos una leyenda. No, te pregunto algo. El IRC es federal, federal, tío. Vos con un usuario te puede preguntar, no entiendo. El IRC no venía autenticado. ¿Por qué sería...? Vos te llegas a... A loguear a un servidor. Te autenticas con ese servidor. Y ese servidor puede tener un app stream a otros servidores. De chat. A uno o varios servidores de chat. Y por ende vos podés acceder a los canales que tienen esos otros servidores. Entonces... Con tu usuario... Con tu usuario... Exactamente. Vamos a hacer un paréntesis. Yo quiero contar el momento. La primera vez que implementé un servidor IRC en... ¿Un tocorre? No, no. No recuerdo que... Claro, pero en el... Sé más macro que fue. Pero el protocolo fue lo que me burló la mente. Era nuevo a toda la internet. Era conocida. HTP. Hay gente que dice que HTP es difícil. HTP, por lo menos 1.0 y 1.1, son los protocolos más sencillos que vas a encontrar en internet. No, hay protocolos más fáciles. ¿Sabes quién está recontra en desacuerdo contigo? Y creo que tiene un poco más de leverage que vos para hablar sobre el tema. No sé cómo se llama. Daniel, no sé qué puta el que... ¿El Johnny? Ah. No sé, boludo. No sé. ¿El Johnny? No, creo que tenga ni un poco más de leverage que yo. ¿Por qué no? Ah, no, 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 no. ¿Por eso, boludo? ¿Qué puta y porca que haya hecho a tu carajo que pensabas? ¿Sabes qué? Tú me estás diciendo que, ¿cómo se llama? Este OVO tiene mayor capacidad de gobernar un país porque cuesta con los chistes. No, 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 no. El tipo hizo cool. Entiendo lo que hizo cool. Está, la otra vez puso un lápiz. ¿No me acuerdo? Ya nos peleamos. En 23, atendé. Atendé. No, 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 no. Hay, contame un protocolo más fácil que HTP, 1.0. Ahora vamos a tener 2.0. Lucho, SMTP le baja al tipo. SMTP le baja al tipo. SMTP es sencillísimo. Voy a desafiar a implementar un servidor SMTP para enviar al chingo de apuntar. ¿Para la dirección o a hacer el parque? Lo mismo que voy a hacer. No, 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 no. HTTP 1.0 podés implementar. De arriba a abajo. Yo empiezo a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche. Todo lo que puede hacer. Todo lo que puede hacer HTP 1.0. Sí, ya lo hice. Y lo hice en semana. De una mañana a la noche. Todo. SMTP voy a estar una semana y media. Le creo. Le creo. Es más, no solamente hizo el protocolo, sino también LIC-C de paso. Así que no. HTP es el protocolo de enviar al archivo. Entonces ahí absolutamente está en el mismo nivel de complejidad que usted va a hacer SMTP. No, 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 no. Es que no conocen los protocolos. No conocen los protocolos. Exactamente. Yo le desafío a los oyentes. Envíenme un protocolo. No discutan conmigo. Envíenme un RFC de un protocolo más sencillo que HTP 1.0. Envíenme el router de tu casa. Tú hay la condición. Nadie tiene un HTP 0. Anda a decir que tenga un SMTP 0. Anda a decir que tenga un, ¿cómo se llama esto? Ese Elda. Bueno, en fin. ¿En qué estábamos? No sé dónde puta estábamos. Estábamos en RFC. Bueno, y había implementado, me acuerdo en la época de Planet, había implementado la conexión con ese tema de Viper, no sé quién estaba. Había implementado HTP, había implementado SMTP y estaba descubriendo. Uno que es más simple que HTP es FTP. Mucho más difícil. Tiene dos canales, uno de negociación y uno de transmisión que tiene que hacer en simultáneo. Yo te digo lo que me dice la... Y no sabes. FTP es más complejo, necesita un doble canal, uno de control y uno de transmisión. Es más, tener que entrar en modo pasivo, para que el tipo de enviarle cosas para que él se conecte a vos. Y eso fue un upgrade del deporte. Sí, era difícil poder poner el... ¡Vos no lees los RFC, te santa! ¡Cállate! Bueno, no lees callar porque están hablando pavadas. Y cuando continuamos con todas las pavadas, llegamos el día que descubrí IRC. Quería ser un servidor IRC. Y lo único que te digo es, para mi mente joven en esa época, en esa época, me explotó el cerebro. Es como la primera vez que tocas listo. Ternario. Todo se puede hacer en ternario, en recursivo ternario. Tu cerebrito así no entiende qué está pasando acá. Y al decir, yo puedo hacer todo con tres. Y IRC es un protocolo donde vos no tenés respuesta. Vos decís, enviá esto al chat. Y el servidor no te dice, ok, no te dice, no, no voy a enviar al chat. Nada. A todo lo que vos le envías te dice sí. O no te dice nada. Que no te dice nada, que es peor. O sea, que te diga todo sí, no tengo nada, es exactamente lo mismo prácticamente hablando. Sí, por lo menos te escucho. Y el servidor va a procesar tu pedido en algún momento, en alguna cola, por eso está todo federated. Y cuando proceses, vas a tirar un evento que ni siquiera tiene ninguna y ni de correlación con lo que vos le enviaste, diciendo qué ocurrió. Entonces, vos, por ejemplo, querés decir, escribir al canal MangoCast, hola. Te miras nomás el servidor. No te dice, hola, sí, no, te miras nomás, ¿verdad? Y de hecho un rato, a ver si, puede ser un segundo, puede ser diez minutos, segundo el log del servidor. Pablo, ya tengo que ir al canal de Chatiz, no le dejé. Eso es todo lo que va a ocurrir. Y todo el mundo va a escuchar eso. Y es una locura ese curso. Por eso que puede ser tan distribuido y tan... Pero es también, yo creo que, demasiado tráfico genera. Porque todo el mundo tiene que dar, no está optimizado para esa árbola. Pero a ver, al fin, es una locura. Un protocolo donde no te contesta. De hecho, el servidor va diciendo nomás, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto. Por eso, boludo, con 64K, no levantamos el quincho a Andermed, sino un chamo a Andermed, boludo. Pero no iba a soportar nuestro líder. No, ya no iba a poder. Bueno, tú, Rolando, que responda la pregunta al líder después de esto, Cabo. Yo creo que se va, o sea, el servicio de una empresa pública, en teoría. Publica en el sentido que se volvió a comprar acciones, qué sé yo, se volvió a una empresa privada. Y él, Elon, el único dueño en teoría, ¿verdad? Entonces, es como un dictador lento ahí, ¿verdad? No hay, parece, ¿cómo se dice esto? Un board of directors, una asamblea o un directorio. Él decide para lo que quiera hacer y lo que no quiera hacer. Mientras no haga un cambio muy drástico, yo creo que la gente se va a quedar. Y mientras que la gente se quede, nosotros vamos a ir ahí. Porque es como una de esas cosas de, como tipo, barra. Si la gente está ahí, no te quedas. Si están los que vos, no, lo que... En el momento que se deja, la gente deja usar y ya no hay más contenido interesante, uno se va a ir también, creo. Entonces, hay gente que dice que está haciendo cagada. Porque, este, re... ¿cómo se dice eso? Vistó algunas decisiones de la asamblea anterior, del directorio anterior. Como, por ejemplo, dejarle entrar de vuelta a algunas personas. Donald Trump. Entre ellos. Pero parece que no tuitea, ¿eh? Pero, pero no a todos. No a todos. No a todos. De forma muy arbitraria, parece. Muy arbitraria. Solamente conservadores de derecha que fueron censurados. Mientras, salvo el mundo. Entonces... ¿Qué inés que ya volvió? Sí, parece que sí. Pero, pero bueno, es un... O sea, yo no sé si eso va a hacer que la gente se vaya o no, ¿verdad? Mientras, te digo, yo creo que mientras, mientras la conversación siga estando ahí, mientras haya, mientras siga, siga habiendo los medios, estén escuchando lo que dice, lo que dice Twitter y sigan amplificando, creo que la red va a seguir ahí, ¿verdad? Mientras sigan los famosos. Mientras sigan los famosos. No, es como Instagram que requiere mucho más esfuerzo. Instagram no puede decir nomás una pavada, tu foto tiene que ser linda, si no fuiste. Foto fea no anda. Y TikTok. ¿Y TikTok qué? Bueno, porque TikTok requiere más. Requiere mucho más esfuerzo. Pero, entonces, hay, pero hay gente que está para eso, ¿verdad? Entonces, yo no sé qué cantidad de usuarios hay. Evidentemente, hay una creatividad fantástica en TikTok, pero yo no, 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 no está el contenido que a mí me interesa en TikTok. Definitivamente, 4G tuvo mucho que ver con TikTok, y no quiero decir 5G, ¿verdad? Porque el hecho de que uno pueda ver videos casi sin parar y que arranquen súper rápido y todo eso, es muy positivo. Yo no veo una alternativa, porque además todo me parece que, otra vez, hasta que se lleve a la audiencia, no me, o sea, tengo mi cuenta de Amazon, me cree una. ¿Dónde? Y en la, en la original, en el sitio original. Creo que además todo es social. ¿Tienes que hay en el Tereré? Y ya estaba, ya me cree antes de que haya Tereré. Entonces, básicamente es para reservar mi nickname, pero para eso. No, 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 no estoy muy preocupado por el futuro del Twitter. Realmente, mientras yo sigo, puede hacer un solo, es incuidado. Y si se va, ¿a dónde pensás que vas a descantar? Naturalmente, no hay una reivindicación. Y, pero, y otra vez, donde esté a quienes le sigan, porque finalmente, me parece que no hay, chao. No hay. No hay un lugar donde esté, YouTube es la otra red social que yo uso frecuentemente, pero no como red social, sino como, tengo unos pocos, sigo a unas pocas personas, cuyos videos me interesan, pero son videos de larga, larga duración, no son de 10 minutos, o de 10, digo, de 2 minutos. ¿Veis? Y, así como dicen ustedes, yo creo que el Mac no va a tener mucha injerencia en lo positivo o negativo de Twitter. Creo que, si se diluyera Twitter y se fuera, me hace recordar mucho la época de todo, se personificó no más, en era un más, la, para rayos, la, la, claro, la, la directiva. Porque siempre hubo, y habrá gente que desde su casa sabe cómo controlar una red social de millones de usuarios, mejor que el dueño. Sin embargo, antes no estaba personificado en una sola persona. Estaba como un board, y nunca se sabía quién votó, quién era y quién no era. Ahora está identificado en una persona. Entonces, todas esas personas salen a decir, Elon Musk, yo te voy a decir cómo mandar esto. Entonces, se volvió, se intensificó no más la crítica, más que no hay más crítica. Hay la misma cantidad de crítica, pero está dirigida. Eso por un lado. Si se diluyera, probablemente, yo creo que voy a decantar, así como viejo que soy, a, a, me voy a decantar hacia un amalgamiento de, de YouTube, Facebook y, probablemente, Instagram. Y aprovecho eso para decirte, Rolando, Instagram. Y hasta Twitter, Diego. Tiene unas cuentas fenomenales. Tiene. Tiene unas fenomenales. Yo tengo, tengo unas pocas gente en Instagram. Pero, ¿sabes qué pasa? Me causa demasiado... Eh, ¿cómo te voy a decir? En Instagram. Me causa así un... Esta gente vive, yo... No, no. Yo no, no. ¿Cómo te dice angustia? Cuando vos... Sí. Estás viendo algo que no... Que podrías, pero no lo ves, o no lo estás aprovechando, o sea... Son demasiado overachievers. ¡Claro! ¡Exacto! ¡Claro! Así mismo, así mismo, así mismo. Totalmente. Overachievers. Overachievers. Sí, sí. O sea, overachievers. Gente que, 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 que todo es extremadamente lindo, la fotografía que toma, los lugares que visitan, la, la, los paisajes que ven, la naturaleza que disfrutan, el, el, cómo se llama, las aventuras que tienen, el, el, hijo de puto. O sea, es, es así, te, te... Salí, salí de la Matrix, salí de la Matrix capitalismo, amigo. Tengo, de la angustia que quieren que después, eh, la gente no se vuelva anoréxica y eso. ¿Sabes? Eso te causa. A ver. Pero, eso sí, 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 sin buscar, sí, o sea, sí, 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 casi, las mujeres son todas perfectas, los hombres son... No, es terrible, no, es, 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 entonces, tú, pero no, es, sí, tenemos, bueno, se lo lo... Es muy, es muy así, Pablo, es muy así, o sea, es, demasiado, demasiado alto, demasiado alta está la vara. Demasiado. No, 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 no. De los que logran, no. No, espera, no, déjame terminar. Twitter, vos podés poner un mensaje súper interesante, un texto bien redactado, podemos hacer 20 veces hasta que nos salga un buen texto, y parezca súper informativo e interesante, pero, levantarte, tomar todo tu gear, comprar un pasaje, irte al Tíbet y filmar ese gusanito que se está derritiendo en el Ártico, y explicar de qué se trata ese gusanito, es otra intención, es otro nivel de preparación que también, además, se critica mucho si el contenido no es generado por ellos. Yo voy a agarrar la filmación de Pablo cuando se fue a la vida. Podés mencionar, en 1980 Pablo se fue y encontró tal cosa, pero sigue en su footage. Es otro nivel. No, o sea, de que el esfuerzo es otro seguro, otro provecho que es audiovisual, o visual o audiovisual. Obviamente es otra mecánica, otro esfuerzo, otro nivel de equipamiento que tenés que tener, otro nivel de sensibilidad estética que tenés que tener, donde, donde inclusive, muchas veces, lo que hace es tercerizar para que otros hagan el trabajo. Sí, tal vez. Entonces, al final, lo que esencialmente se plantea en Instagram y en herramientas como esa es esa lógica del capitalismo que te hace desear eso que está ahí. Por eso entras con esa cuestión de ignorancia y demás. Es que es así. No, no, te voy a decir a qué yo me refiero. Vos te fuiste por un lado, entiendo tu punto, es válido, pero no es lo que yo quise decir. Lo que yo quise decir es, si vos me presentas hoy, chat GPT, mostrándome, hacerme un contrato para alquilar o decirme si Trump fue bueno o no, y me contestan un texto de la gran puta y yo quedo totalmente volado al cerebro diciendo, hija de puta, ¿cómo generó este texto? Ahora, imagínate lo mismo con una filmación donde está explicando y mostrándote con imágenes todo eso. Ese es otro nivel de inteligencia que se necesita. Y no estoy hablando de capitalismo que te quiega todo tu cerebro. Estoy hablando de lo distinto que es. No, no, no. Espera, espera. O sea, vamos a convenir que el hecho de que la inteligencia es... De repente yo no tengo una inteligencia visual, estética. De repente yo no tengo una inteligencia musical o de sonido o sensibilidad con respecto al sonido. De repente yo no tengo una inteligencia que mezcla el sonido con la imagen. Que son inteligencias diferentes, diferentes. Ahora, otra cosa, otra cosa completamente diferente del hecho de que eso es la herramienta que desde los milenios se está implementando. Hoy lo que existe es la imagen, no el texto. Entonces, no es que es una inteligencia superior, sino que es simplemente una inteligencia más completa por los telenos. No, ellos no tienen que hacer... A ver, Lucho, te voy a dar todas las imágenes que quieras. Y andá, sentate y presentá una historia de toxoplasma. Yo tengo mi estética. Yo tengo mi estética. Es dificilísimo hacer la redacción del texto que vas a decir... Yo sé, yo sé, yo sé, entiendo, es decir, es una profesión esa boludo. Se estudia para hacer eso. Se estudia para justamente dirigir texto, sonido, imagen, hacia un sentimiento que te genere cosas. De eso se trata el cine. De eso se trata el cine. Y el cine, ¿cuánto hay? Desde el siglo 1910, 1915. No, antes. O sea, a lo que voy es otro tipo de inteligencia. No es que es una inteligencia superior. No es tampoco más compleja. Es simplemente otra sensibilidad que tienes. Y es una sensibilidad que yo no tengo, te aseguro, yo no tengo. Bueno, que haces un solete de Twitter, de texto, yo me voy a ir a Instagram con videos. Y sí, eso es porque voy a mirar capitalismo de mierda. Vos querés que te haya que tener. ¿Qué ropa tenés que deshacer? ¿Qué cuerpo tenés que tener? ¿Cómo tenés que peinarte? Eso es lo que vos querés. Y vos no te dicen tu cuerpo porque está por SMS el texto que recibiste. Te da ahí links por leer. Bueno, terminada la pregunta del día que creo que totalmente... No, 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 no lo critico más, creo que eso es para mirar la pregunta del día de esta última parte. ¿Por qué? No, 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 nunca somos suficientemente buenos. Exactamente. No, 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 nunca somos suficientemente buenos. No, 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 no. Lo que yo le dije, este niño está así al nivel de los empresarios citosos, los ejecutivos, los ejecutivos, los estamos en nuestro nivel. ¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar del tema de la jornada. El tema de la jornada es algo que a Lucho y a Rolando le voló la cabeza, yo no sé todavía qué es, que es el tema de chat GPT o GTP, GPT, GPT. Rolando, explícale a la audiencia amable de MagoCast qué es chat GPT y por qué tenemos que parar la oreja cuando hablamos y vemos el tema de chat GPT. Yo antes quiero... Adelante, adelante. Discriminatorio, no podemos crear usuarios para ver. Yo no sabía eso, pero bueno. Bueno, chat GPT es un LL, ¿cómo se dice? LLM, Large Language Model, basado en GPT-3, que es un modelo de lenguaje existente ya hace un par de años, que es, que ocupa varios dominios de conocimiento. Entonces, lo que hace es un producto de OpenAI, que es una, no te quiero decir un consorcio, pero parece que eso es, donde hay varias empresas que están detrás de eso. ¿Cómo es su nombre? Si lo que pasa es que el nombre Open es muy... OpenAI, está medio pervertido. Es un nombre de moda, ¿verdad? Entonces, no necesariamente... El modelo es gratuito. Se usa desde una página web. Tienes que tener una cuenta... Tienes que tener una... Por lo menos tienes que tener un... Desde Paraguay lo podés acceder a... Puedes usar servicio, pero para... ¿Cómo se dice? Para registrarte en OpenAI. Tienes que tener un... Tienes que hacerlo en Estados Unidos, o uno de los países que están permitidos, que no sé cuál es la lista, ¿verdad? Entonces, en mi caso, lo que yo hice, usé una VPN, y usé mi cuenta de Gmail para loguear. Un número de teléfono que me prestaron, un número de teléfono de Estados Unidos. El uso que yo hice es gratuito, no estoy pagando nada. Entonces, creo que el nivel de respuesta está limitado. Pero lo que hace es, te habla de la interfaz de chat y vos le haces una pregunta, y él te responde de la mejor manera que puede, y si no sabe, inventa. Pero es consistente su respuesta. Si es Paraguay, yo no le pregunto. Es Paraguay, así mismo. O sea, el término técnico es alucina. Alucina. Entonces, por ejemplo, le puede decir, por ejemplo, que te haga una poesía, o que te haga una canción en formato de rap, o que, por ejemplo, le puede decir, podemos probar, inclusive, escribí un rap sobre Bitcoin, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué dice, escribí un rap sobre Bitcoin, ¿verdad? A ver qué es lo que, y le estoy escribiendo a medida que escribo, a ver qué va a salir, no sé qué va a decir. Y ahora piensa, 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 y dice, aquí está el rap. Ah, terminó diciendo en inglés. Voy a decirle que haga en español. ¿Por qué quiere decir que alucina? Y ese es el nombre. Así se le llama el fenómeno. Acá dice, está haciendo, me hizo, me hizo, cuando le pregunté a quien me escriba un rap sobre Bitcoin, me escribió en inglés, no sé por qué, y entonces le dije, ahora, hacelo en español. Y, este, aquí hay un rap sobre Bitcoin en español, verso 1, me siento como un jefe, comprando bajo y vendiendo alto, mi reserva de Bitcoin está creciendo, ni siquiera tengo que mentir. Estoy haciendo movimientos, ganando dinero, no necesito un trabajo de 9 a 5, estoy en la cadena de bloques, viviendo la vida, no necesito sobrevivir. Pero esto no rima. Alguien ya diría, no me ha hecho por... No, no, no. En inglés rima. Bitcoin, Bitcoin, oro digital. Bitcoin, Bitcoin, nunca mejecerá montando la ola, ganando ganancia, viviendo en la carrera rápida. Bitcoin, Bitcoin, nunca irá por el desagüe. No se aloja. En inglés no. En inglés dice, Bitcoin, Bitcoin, digital gold. Bitcoin, Bitcoin, never getting old. Ahí está. Riding the waves, making gains, living in the fast lane, Bitcoin, Bitcoin, never going down the drain. Ah, ahí real más. No, no. Muy bien. Dale el... Voy a decir el... O sea, porque es muy importante esta cuestión, por el hecho de que... De hecho, yo pedí un soneto. En el soneto no tiene la cantidad de sílabas, boludo. En el soneto que pedí no me dio la cantidad de sílabas y no tiene la rima. Y el soneto tiene que tener rima. O sea, y ahí... Ah, pues yo no sé cómo él le pidió, le pidió algo que traduce. No, no, le pide ahora que traduce. Es traducido. Entonces lo que hizo fue lo siguiente. Tiene rima... Le dice... No rima, le dice. En español no rima, me dice. Y me dice, tienes razón. El rap que escribí anteriormente... Ahora está haciendo en español. Dice, el rap que escribí anteriormente no rima en español. En la poesía y en el rap en español, la rima es opcional y no es tan común como en el inglés. ¿A qué? Sin embargo, algunos raperos y poentes en español utilizan la rima para dar más musicalidad a sus obras. Si deseas que el rap que escribí rime en español, pueda volver a escribirlo utilizando la rima. ¿Te gustaría que lo haga? Sí. Sí, adelante. Entonces me dice... Pero ahora debería venir otro rapero. No ya yo, sino vos. A ver si rapeas vos. ¿No? ¿Por qué yo voy a rapear? ¿Y por qué no quieres rapear? Pero él... Él dice, pero ahora tenés que leer. Ah, ok. Tenés que leer. Te agranda la letra, te agranda la letra. Súper. Ahí está. Mira. Soy el... No leo un carajo. Bien. Eh... Soy el rey del bitco y compro baratos en lo alto. Viendo caro. No, no, no leo. No, no leo un carajo. Entonces te pago ahí y leo el rapero. Por favor, lee el rapero. Me esfuerzo muchísimo rapear a mí. Pero lee el rap, tenés que leerlo, mamá. Bueno, hace falta que hagan la cigareta acá, él te hace efecto de sonido en la boca. Soy el rey del bitco y compro baratos en lo carajo. Mi billetera crece en la necesidad de mentir. Hago movimientos, gano dinero, no necesito un trabajo de 9 a 5. Estoy en la cadena de bloques, disfrutando de la vida sin necesitar de sobrevivir. Bitcoin, bitcoin, oro digital. Bitcoin, bitcoin, nunca envejecerá. Montando las olas, ganando las ganancias, viviendo en la carrera rápida. Bitcoin, bitcoin, nunca irá por el desagüe. No, 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 no. No, rimá un carajo. No, rimá un carajo. Lo siento. No, 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 no. No es tu culpa, no es tu culpa. Ah, bueno, no. No, pero había una rima ahí que no le metió el compagón. Pero... No importa. Pero qué... Bárbaro, pero... Y el que ahí le entendió que le dijiste, no rimás. Bueno, voy a intentar rimar. ¿Ya explicaste qué ha hecho el GPT? Estuve intentando. ¿Es una empresa? Es el consorcio de OpenAI. Vamos a decir que es un consorcio. ¿Y cuál es el endgame de OpenAI? ¿Es tratar de difundir la inteligencia artificial o ganar plata con la inteligencia artificial, desarrollar tecnología? Le pregunté qué es OpenAI. Y me dice, OpenAI es una colonización de investigación de inteligencia artificial creada en 2015 por Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman y otros investigadores de IA con el objetivo de desarrollar y promover la tecnología de IA de manera segura y responsable. OpenAI se centra en el desarrollo de IA avanzada en el estudio de posibles aplicaciones e impactos de la sociedad. La organización ha logrado importantes avances en áreas como el aprendizaje profundo, la inteligencia general y aprobado por otras empresas e instituciones de investigación para impulsar el desarrollo de IA en todo el mundo. En fin. Es una empresa de Elon. Así va, así va. O sea, es tipo una fundación de Elon. Sí, más o menos. Qué lindo va a estar. Le pregunto. Cuando pega Elon con Twitter. Le pregunto. Con Neuralink. Le pregunto una cosa. Lucho y Rolando estuvieron jugando con OpenAI y rompiendo la bola sin parar en los últimos cuantos? ¿72 horas? Más. Parecido con los dos meses. Por lo tanto, necesito una cuenta. Por lo tanto, en el capítulo anterior te dije que iba a escribir mi tesis con inteligencia artificial. No, no lo hiciste. Dije. Yo creo que yo me he hecho. Dije. Ah, ok. Bueno, a lo que voy nomás es, ustedes dos que estuvieron bien vestidos. No me cajito a un carajo. Yo voy a escupirlo a la academia. Sí. Ahora lo que les pregunto a ustedes es, yo escuché en la previa de Mangoca, estuvimos comiendo unos choricitos. Y Rolando dijo que, y voy a tratar de ser lo más literal posible para que después no me digan que exagere y demás. Dijo que vamos a acordarnos de este tiempo, dijo por ahora, por estas semanas, como el momento, no creo que dijo, pero como que el momento así impresionante. Hay un antes y un después de esto del chat GPT. ¿Qué es lo que es tanto el tema, Rolando? ¿Me explican vos? Yo traté de explicar eso a otras personas, porque otros países, yo tratando de decir, no, traté, ya estuve delante de esta situación, me decían, ¿qué es lo que es tanto, verdad? ¿Qué es lo que ves? Y trato de poner en palabras eso que veo, y no me sale bien, voy a volver a intentar. Resulta que, así como está planteado ahora, prácticamente puede escribir cualquier cosa, con una relación bastante sólida. Es cierto que, como te digo, lo que más me preocupa es que él miente cuando lo quiere. Miente, alucina, la política técnica, pero inventa, si es que no sabe. Inventa, no es que... ¿Tiene una relación sólida o hace un compendio de un montón de otras cosas? No sé, yo, yo, es caja negra, yo le escribo y me viene la respuesta. Si va y copió de otro lado, no sé, ¿verdad? No sé cómo funciona esto, pero su redacción es muy, parece escrita por un humano. Entonces, me engaña. No pasa en el Turing Test, seguro que no, todavía. Pero me doy cuenta ya que hay demasiados componentes ahí, que van a ser que cualquier persona, que otra persona, inclusive yo, en un contexto que conozco poco, me va a engañar. Si me va a engañar tranquilamente, si alguien me presenta un artículo y pone ahí, como se llama, Washington Post, o pone Última Hora y está escrito por GMT, voy a creerle. Yo te voy a decir una cosa, porque eso es el tema nomás. Yo lo que veo es que las pocas cosas que vi, que están buenísimas, por las cosas que ustedes ven, ¿verdad? Pero que son súper generales, digamos. Ahora, no es que hay un análisis puntual de un caso específico y está tomando postura y escribiendo sobre el caso específico. ¿A qué es lo que voy? O le preguntarás, dame un soneto de la puta que lo parió y te escribo un soneto. Otra vez, para ciertas cosas, estoy haciendo, yo trabajo en la industria publicitaria y tengo que escribir copies todo el rato de cosas. También, también, también. Ahora, la pregunta es porque acá, a ver, estaban diciendo, la gente en Twitter estaba diciendo, con esto se acabaron los abogados, con esto se acabaron los no sé qué puta. O sea, eso va a ocurrir cuando yo me pueda sentar y a este chat GPT yo le pueda contar mi problema y me pueda dar una solución a mi problema. No una cuestión general como ahora aparentemente es. Pero preguntarle algo que tenga un problema específico. Vos, dame un problema específico. Decide, mira, tengo un problema. O sea, a ver, yo te digo, ¿cómo puedo diseñar no sé qué historia? En, 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 eh, ¿cómo tengo este problema? Yo tengo una transacción. Pero Pablo, para ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo puedo hacer? Y me va a dar una respuesta súper general. No. Pero no me va a decir, anda, escribí esto, poné esto en esta cola y llamarle esto. Este no está bebiendo ninguno de los datos. Esto hace bastante, hace bastante. Eso es lo que hace, eso es lo que hace fenomenal. El código que vos publicaste para SIFEM, vamos a hacer corregir por esta inteligencia artificial. Vamos a hacer corregir. Está bien. ¿Quién específico de pesanta? ¿Qué más especificidad que eso tenés que necesitar? A ver, un código. ¿Qué es lo que es que en él le piden? ¿Encontrás algún problema en este código? Mejorame, le decía. Haceme refactor. Y le dicen, en tal parte, por tal causa, podés tener un crossfire con XSS. Le encuentras ahí. Claro. No, es solamente eso. Es el código que tengo. Generame un vector de ataque a este código. Y te genera. Python, y después le pasas en JavaScript, y después le pasas en PHP, y te entiendes, y te hace el análisis. O sea, yo no estoy muy llamativo en lo que dice Chonex. O sea, toda tecnología es una herramienta. Sí. Como el cuchillo. Claro. Entonces, el cuchillo te sirve para cortar lo que vos necesitas cortar. Te sirve para cortar la carne que vas a comer. O sea, ¿qué significa eso? Que esta herramienta es un plus adicional que hace que el ser humano esté a un paso más de su propio diseño de evolución, que es lo que dice Harari. De alguna manera. O sea, esto no está... Es que es lo que está sucediendo, amigo. O sea, vos agarrás esta herramienta, usás esto como herramienta, y sos más potente utilizando la herramienta. En lo que vos haces, los abogados no van a desaparecer. Pero esos abogados, a quienes nosotros los vamos a consultar, van a ser más potentes, porque van a usar esta tecnología. Yo creo que dice que los programadores van a desaparecer. No, no, pero eso forma parte del folclore, amigo. Eso no es otra cosa. Yo sé que simplemente vos vas a ser mejor programador, porque este tipo va a encontrar los errores que vos no ves, cuando estás cansado de programar. Esa es la cuestión. Pero, ¿sabes qué es lo que va a ocurrir? Lo que yo hoy estuve debatiendo con alguien más coreano y quién fue con el que estuve debatiendo hoy. Pero, no es que... El problema no es que va a deprecar a los programadores. Claro que no va a deprecar a los programadores. No, no, pero, pero, pero... O entre los programadores tienen una pirámide así gigante, ¿verdad? Donde está el 1% son los Linutoro, los Donald Trump, los Mochro, los Mochro, los Mochro, los Mochro. Eso no va a desaparecer. Claro. Todito el otro abajo... A eso se lo va a limpiar. No. No. Van a ser... No. Se va a democratizar y van a elevar su nivel. La pirámide. Irán se va a chicanar. Claro, pero se va... O sea, se va a tener más acceso a ese mundo. Está bien. Pero vos tenés hoy un montón de iniciativas que lo que hacen es tratar de convertir a la gente profesional en la tecnología porque hay mucha salida laboral y por un montón de cuestiones. Eso es la terapia. Está bien, está bien, está bien. Esto es para el abogado. Está bien. Pero esas personas que tienen poco nivel tecnológico, tienen poco nivel de formación y que, digamos, que conocen alguna herramienta para poder programar una pantalla. ¿Eso no va a desaparecer tú? No, Pablo. ¡No! ¡No! El mal programador, el malísimo programador hoy día, lo que puede hacer un hello world y un botón que dice clic, 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 ¿verdad? Sí. A partir de esto, ese programador malo, lo que va a poder es hacer un ABM en la gran puta. Así mismo. Y eso va a ser lo peor que puedes hacer. Va a ir a una caca de cilindro. Y el bueno, que antes podía ser manejar un cohete, ahora puede manejar un no. Lo que pasa es que el concepto no tiene sentido para ti. Tiene cero sentido. Para mí es concepto y es conocimiento, ¿verdad? Porque, como dice, el abogado no va a desaparecer. No. Pero yo, que es un abogado que a veces me jode con sus determinaciones, de ahí puedo quitar un conocimiento que no tengo para poder conversar con el abogado en otros términos. También. Yo hoy día, por ejemplo, si quiero limpiar el mundo de malos programadores y era Mr. Robot, me pondría, me pondría en la máscara, iría y quemaría a todos los servidores de Stack Overflow. Se acaban los malos programadores. Se acaban. Mañana no hay ni un mal programador del mundo. Está. Te voy a decir una... Y esto es Stack Overflow en este hoy. En este hoy. Te voy a argumentar una cosa. Entiendo lo que ustedes dicen. Y estoy de acuerdo en lo que ustedes dicen. Vos agarrás y al mal programador agarrás y le pones, digamos, la capacidad de que sea un programador mediocre. Les va a pasar de malo a mediocre. Ahora, esperan, ahora lo que va a hacer esto también es reemplazar todo el tier de abajo de malos programadores. Yo creo que... Va a reemplazar todo el tier de abajo de malos programadores. O sea, yo creo que puede pasar. Espera. Yo creo que voy a terminar mi... ¿Puedo terminar mi... No creo que no tengo opción. ¿Puedo terminar mi... Sí, por favor. Bueno, puede caerse. Por favor. Por favor. Entonces, lo que va a pasar... Lo que va a pasar, lo que va a pasar es... Hay un tier de programadores malos que está bien abajo. Que no va a servir que suban a ser programadores mediocres porque ya no va a haber suficiente trabajo para esos programadores mediocres. Entonces, desaparece un tier de malos programadores porque su trabajo es reemplazado por esta inteligencia artificial. Y sobreviven lo más fuerte. Eso es la historia del mundo desde hace 1500 años. Ok, ok, ok. Bueno, puedo hacer un... No, no, no. No, no. Pero eso que acabas de decir, Goya, es demasiado especulativo. Pero vos crees que la demanda del talento... No, 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 no. Te pregunto. ¿Vos crees que la demanda del talento es infinita y no se va a acabar nunca el trabajo? Es que no se va a acabar. Ahora, con 150 mil despidos en Estados Unidos. Espera, espera. Está bien, está bien. Eso no lo es, me... Pero gracias a esos nuevos programadores, ahora hay una colonia en Marte, hay más demanda. No sé, Pablo. Eso ya es demasiado especulativo. No, eso es... Sí, pero con 400. Pero eso es la pandemia. Hay una demanda no satisfecha. Capaz se satisface la demanda. Vamos a... Hoy la demanda ya no está tan satisfecha. Vamos a hacer lo siguiente. 150 mil ponemos en nada. Nada. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... O sea... Este chat hace muchas cosas. ¿Vamos a estar acuerdos con eso o no? Yo creo que Pablo todavía no entiende. Todavía parece que no se dio cuenta. Entonces la intención ya está parada hoy. Y ahora vamos a tratar de hacer un... 10 años adelante exponencialmente. Es difícil porque nos hagamos pensar exponencialmente. Pero 10 años exponencialmente en este... Después de haber visto esto. Yo estoy preocupado. Mango, cada 15 años. No, espérame, espérame, espérame. Esto ni unido con... Ah, Alicia se leía. Yo estoy hablando mucho dramático. Lice, eso. No, ¿sabes qué pasa más? Este es que... ¿Cuál es mi recomendación? Si vos estás empezando tu carrera estudiada... ¿Tienes estudiado? No, 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 no. Sí. No, 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 no. Sí. No, 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 no. Enfermería. Ando a estudiar... ¿Cómo se llama a esta gente? Correcto. Lo que hace... Psicología. No, 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 no. Lo que hace... Mileta, pileta. Limpieza, pileta. No, no, no. La calinería. Fisioterapia. Correcto. Ese tipo de cosas físicas. Sí. Ese va a ser más difícil de reemplazar. Porque... Sí. Todo lo que es medio intelectual... ¿La psicología, boludo? Ah, la psicología, la filosofía. No, no. Es demasiado. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Polita. Filosofía, man. Eso murió hace 15 años. No existe más. ¿Cómo que 15? ¿20? ¿Cuál es el filosofo? ¿Cuál es el filosofo? ¿Cuál es el filosofo? Esperamos. ¿Cuál es el filosofo? ¿Cuál es el filosofo? ¿Cuál es el filosofo? ¿Cuál es el filosofo? ¿Cuál es el filosofo, boludo? ¿Dónde te quedaste vos, boludo? ¿Dónde te quedaste con John? ¿Dónde te quedaste allá con Platón? ¿Con Platón te quedaste, boludo? ¿Vos, pero, boludo? ¿Vos, pero es el upgrade de todos los filósofos? Un filósofo que le dijo a los físicos, este perimetro hay una nube? No, 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 no sale nada de la vida, no sale nada de la vida, no sale nada de la vida y menos de filosofía, carajo. No, pero, boludo. No está un poco poco. No está fruta. No, la filosofía está fruta. No, la filosofía está fruta. No, si no. No, dropente le hable. ¿Qué Freud sería como una traición como vojar a vano a hablar? No, leer la respuesta chnen紹. Sí, claro. Entonces, te parece que la filosofía está muerta. Entonces, por supuesto, me vas a decir, no, ¿verdad? No, no creo que la filosofía está muerta. La filosofía es una disciplina que se ha desarrollado y evolucionado a lo largo de la historia y sigue siendo un campo de estudio relevante y en constante cambio. Los filosofías siguen explorando preguntas fundamentales sobre la realidad, el ser humano, la mente, la moral y otros temas y sus ideas y teorías continúan influyendo en otras disciplinas y en la sociedad en general. La filosofía no está muerta, sino que sigue siendo un campo vibrante y en constante desarrollo. Me parece que vamos a tener que ver un sexto, lujo, en general. Ya, 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 acá acabo de dar cuenta de lo que es el jefe de la máquina. Es un chatra glorificado. ¡Cantifla glorificado! ¡Cantifla, boludo! ¡Pero el chatra es un joder, boludo! ¡Pero el chatra es un joder! ¡Qué joder, boludo! ¡Pero el chatra es un joder, boludo! Imagínate, no está no es un joder, boludo. ¿Quién es Cantinflas, boludo? ¿Vaya? ¿No te colocás el chip de Neuralink? Y con ese chip vas a necesitar filosofía. ¡No va a morir jamás! está cantinfleando como un loco le pregunto a quien es cantinfla cantinfla era el nombre artístico del actor mexicano Mario Moreno Reyes nacido el 12 de noviembre agosto de 2011 tu respuesta Pablo, Pablo, ahora te voy a decir algo lo que hicieron ustedes Siri es una lombriz que sale después de la lluvia comparado contra un Ferrari testarosa cuando comparado una lombriz que sale de abajo después de la lluvia, al lado de un deportivo, así es la diferencia que hay entre Siri y a mí, el Charlie PT me encanta me parece Pablo, le estás bajando la caña porque estás viendo como es hoy y no es lo que puede ser está bien mirarla como el futuro yo le banco a muerte me parece realmente yo analizo de como un técnico y yo no sabría ni pedirle un chiste claro no sabría si uno va a construir algo así realmente una una un decirle decirle un feat de la del computer science que es absolutamente sorprendente ahora no me vaya a decir que su respuesta a mí me sorprende su respuesta pero no me vaya a decir que no son cantinfleadas yo te dije que inventaba yo te dije que inventaba pero esto no no inventó hay que cantinfler eso es una cosa súper sorprendente pero la respuesta de la filosofía era buena no era una buena no 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 cuando empezamos antes del programa vos me dijiste que me dijiste hoy que somos personas que nunca vamos a ser felices porque no que nunca vamos a ser felices siempre vamos a estar diciendo las putas que mucho me falta para terminar esto y acabo de darme cuenta por eso estamos acá el mango casi se hizo durante 15 años para esto para este momento donde vos y yo vamos a descubrir irrelevante dos tres el momento en el que vamos a dejar de ser desgraciados y al mismo buscando y encontrándose ves para qué bueno le pegué un chiste le dije que contaba un chiste verde entonces me dice por qué el jirazón se volvió verde porque se puso una camiseta de la selección me parece algo realmente fenomenal el chat ahora acá me explica el chiste porque es simpático hay que poner las cosas en contexto o sea vos yo creo por ejemplo que vos le preguntás a google muchas de estas cosas y bastante te va a responder o sea ¿sabes que google tiene ahí detrás? sí no no sin dudar no pero para mí lo que acá verdaderamente me parece muy llamativo es que hay como una no parece ser simplemente una correlación de texto y transformación no parece que hay una especie de interpretación hay diferencia y a mí lo que me me cuestionan es cómo estará representando todo esto porque uno de los problemas que siempre hubo en en esa en esa ¿cómo se llama? esa disciplina olvidada hace 30 años de la filosofía era cómo se representa el conocimiento si el conocimiento está independientemente del lenguaje o no dentro del cerebro yo no sé yo no sé qué raro porque trató de traducir y no le salió bien ¿verdad? y después me dijo era una traducción acá dice ¿cómo se representa el lenguaje en tu interior? entonces me dice como un modelo de lenguaje entrenado por OpenAI no tengo un interior donde pueda representar el lenguaje de manera literal mi capacidad para procesar de generar texto se basa en el uso de redes neuronales y algoritmos de aprendizaje automático que me permiten analizar y responder preguntas o generar texto de acuerdo con los requerimientos dados por el usuario te escucho cantinflas en lugar de representar el lenguaje en tu interior físico mi capacidad para procesar el lenguaje se basa en el código y los datos que se utilizan en el lenguaje ¿te das cuenta? este es un cantinflas boludo por eso un texto serio interpreta como un cantinflas boludo yo creo mucho lo que Chone dijo hace un rato que es difícil explicar esto y que la gente entienda yo también o sea te de lo que leí cuando ustedes me comentaban esto de explicar y nadie te entiende y Julio te hace eso la cuestión acá es para mí la cuestión acá es la siguiente y este es un paper del MIT de 1960 yo digo que dentro de tres meses va a aparecer en alguna revista de amarillista que había sido teniendo un montón de gente de gente detrás de lo que tiene ¿cómo se llama? es un gran chanta todos sabemos 7000 personas que traen de mechanical truck hay gente que hace lo que tienen que hacer o sea que no me calienta lo que piense pesante pero mi tesis fue sobre esto sobre reno y otras cosas de NLP y se arrena una imagen en el EP este es el cantifla de los 90 andate a la biblioteca de Pablo VI buscame mi tesis ahí está 95 ¿hace cuánto? la puta más respeto por la caña y la cuestión es la cuestión es y me acuerdo que me acuerdo que compré cualquier cantidad de libros de MIT donde o sea pues fíjate que estamos ¿cuánto? ¿90? ¿hace si fue en el 95? ¿96? hace 30 años hace 30 años y yo compré boludo libros de los años 80 compendios de papers todos solo de inteligencia artificial a todo esto el boludo este director de firma digital me robó la mayoría de esos libros carajo y me acuerdo de un paper ¿quién se robó? Lucas Lucas no Lucas se fue yo estoy haciendo una tesis sobre inteligencia artificial yo sin problema le digo uno me devolvió carajo y todito no volaron de su casa todito yo compré con normas morales mi compañera de tesis normas mi compañera de tesis de tesis todos los años y me acuerdo que un paper que me impactó y ese paper decía vos Miguel Vasevich vos todo vos todo vos todo es así un algoritmo que onda hijo y nada más sos un algoritmo no existís todo lo que sos vos está en un algoritmo todo vos también un algoritmo diferente vos sos un algoritmo vos también yo también Lucho 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 yo nací empecé a caminar ya me di cuenta de eso choqué contra la primera pared ya me di cuenta de eso eso es obvio no es obvio no es obvio no es obvio claro que no hace falta es el hecho de que el ser humano y el comportamiento y el trazonamiento del ser humano inclusive en el lenguaje se pueden modelar con un algoritmo y como por ejemplo y eso es lo que se está haciendo acá eso es lo que se está haciendo acá ¿qué referiría? que haya un o sea a ver vos si no entiendo ¿cómo sería de otra manera? explícame ¿cómo sería de otra manera no de un algoritmo en tu cuerpo? chido boludo no sé ¿cómo? una visión espiritual religiosa o sea que si crees claro lo que sea tu cuerpo te domina y si no crees eso son un algoritmo 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 ataca con la 30 la 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 que es el algoritmo ataca el algoritmo Miguel Márquez y que puede haber más muy que habla este algoritmo muy que habla de su cuerpo de un espirutito que viene una palomita voy a hacer una pregunta una pregunta del día relámpago respuestas cortitas julio 2023 dentro de 6 meses 7 meses ¿vamos a seguir hablando de GPT chat o no? sí sí no a ver va a ver la siguiente bueno reformulo ¿vamos a seguir hablando de GPT chat o alguna de sus de sus evoluciones o no? sí yo creo que sí no sí sí mix pero ahora es difícil la presentación no estamos 6 meses sí no volumen ya va a ser natural todavía es temprano 6 meses no no pero no o sea no de eso también hay que ahí se habla hace años yo creo que esto los perros ahora están turbinados en 6 meses en la inicio no 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 es lo que creo la puta también pues yo creo yo sé que uno no es no es no es game changer me encanta no no pero está diciendo que es como ¿sabes qué? ¿sabes qué es game changer? el iPhone 7 el iPhone fue un game changer es lo que estoy diciendo este es más grande que el iPhone 7 el iPhone yo creo que es más grande yo creo esto es este ¿sabes qué es? yo creo que es el equivalente del semi ¿cómo se llama? no el 4400 el 4400 el Apple el primer el Intel 4400 la primera CPU de 4 bits de 4 bits ¿existían computadoras de 4 bits? no calculadoras de 5 bits pero ese tipo no es el primer es el primer el primer respeto respeto y eso no estoy diciendo este es el equivalente al lo que pasa es que no es nomás la primera versión ¿verdad? pero esta es una que vos decís acá está el smartphone en full form eso no te dice respeto entonces en 6 meses se va a hablar y se va a hablar pero a lo mejor no es todavía el tiempo como para que vos digas ¿sabes qué? voy a reemplazar a usar Google para usar esto no está todavía en ese nivel ¿por qué inventan? es tan diferente a los assistants es tan tan que yo no puedo todavía ni empezar a dimensionar que hay detrás claro pero así es una magia es una magia bueno sé que hay un acto de magia detrás cuando Miguel cuando a César le está hablando de Siri le está hablando de Google así le está hablando de lo que vos le hablás a tu teléfono a Alexa por eso Alexa por eso digo nomás este GPT de vuelta respeto Pablo yo no sé si va a estar seguir usando pero está bien lo que este logra es un nivel espectacular de cuestiones generales en la cita tiene que hacer cosas puntuales eso yo creo que es más difícil algo puntual y le va a hacer 22 mil a cero no sabe nada no sabe nada de mí no sabe mi search history no sabe quiénes son mis fotos no tiene nada no conoce esta cosa llamarle a Pablo llamarle a mi esposa no sabe vamos a dejar que Pablo haga su propio viaje personal hasta descubrir porque yo creo que todavía no te dices cuenta de lo que está pasando yo lo que creo que hay conocimiento ilimitado y mientras haya conocimiento yo no sé yo te juro que pienso que Elon que es un tramposo creo que es un tipo capaz de contratar mucha gente en Malasia que se ponga a tipear pero entiende el tiempo que hace claro y eso es lo que me desconcierta porque si no no hay explicación no entiendo es difícil de entender porque entiendo si me decías de acá a 5 años y yo veía ese progreso pero no puede ser que veníamos con los assistants y Google que es la gran punta y todo eso y hoy no 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 cachulo no cachulo no por favor desde Lisa de la Mac que no entendía contextos a Joti en el tincho hay una evolución brutal yo veo la evolución y veo la evolución pero lo que pasa es que esa evolución no hay salto no hay salto cachulo como que hay no hay boludo hace 2 o 3 años el bot de Microsoft el bot de Microsoft el bot de Microsoft boludo aprendió aprendió de hacer la cita en Twitter no hay no hay salto sabes sabes como el ejemplo el caso es el tema del 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 Alpha Zero Alpha 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 Go Alpha Go Alpha Go que se le enseñó a jugar al Go y que no parece difícil tranquilo tranquilo probate DeepMind ya hay que tener la idea Alpha Go era una máquina que se le entrenó a jugar al Go y se le hizo jugar contra el 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 que hizo Alpha Go al que manejó el Research ¿verdad? le escuché y decía él pero ahora me fui a hacer un para la competencia con el con el maestro y yo no me imaginé que iba a haber un millón de personas mirando el match yo me imaginé que iba a ser una celebridad yo no yo pensé que eran diez gatos no con lo que íbamos a dar entonces yo sabía que este era el nivel de juego el que estaba jugando a lo mejor no iba a estar pero cuando llegamos ahí tuvimos que ver si como si se iba a se iba a comportar bien o no la máquina que se yo y entre los researchers apostaron como iba a terminar la partida ¿verdad? y él dijo voy a ganar 4-1 porque la máquina tenía un efecto de repente se perdía porque no reconocía la la posición del tablero y no le daba la valoración adecuada y tenía como decía ilusiones dilutions tenía dilutions y entonces se perdía y perdía entonces y sabía que eso ocurría con cierta entonces dijo 4-1 es lo que va a terminar el resultado a favor de la máquina y terminó 4-1 pero la siguiente la siguiente versión agarró y dijo voy a hacer una máquina que no sabe nada de nada de nada y aprende tirando así las piezas al azar hasta que hasta que ah ganaste ok sigue jugando contra sí mismo y la nueva máquina es mejor que la que fue entrenada ese es un salto que juegos de guerra claro pero te voy a explicar una cosa sabiendo ver la diferencia si a mí viene cuando yo empezaba a programar y empezaba a entender lo difícil que era programar si alguien me decía dentro de 20 años va a venir una computadora y le va a ganar a los mejores de ajedrez o a los mejores de gogo o a los mejores de dama obvio o sea el doma 2-4 es un problema así súper acotado el tipo dice pero esto esto no es bueno no es es fuerza bruta yo no sé nada el tipo dice no es fuerza bruta no hago search search no me funciona no pero hace otra cosa que es parecida que es jugar n partidas no hace fuerza bruta no hace fuerza bruta no hace referencia lo que pasa es que entiendo el informe el informe es fuerza bruta yo creo que es fuerza bruta por ahí el concepto de fuerza bruta fuerza bruta era loco no está bien comportamentalizado pero la capacidad de hacer mil cosas y aclararte las mil cosas claro sin perder un bit de gozo para nosotros es humano nos parece fuerza bruta no es no es búsqueda bruta pero es fuerza bruta porque agarrar y vos le haces jugar millones de juegos hasta que encuentre un patrón y eso es buscar bueno con respecto a lo que decían a los jugadores de Go Boy utilizan técnicas sí claro así mismo cosas que aprendieron bueno está bien eso es lo que él dice lo que mucho dice cuando vean nuevos patrones de código van a decir ah esto es bueno vamos a implementar esto en nuestro código y vamos a mejorar el nivel del código así mismo y es más un tipo como Bobby Fischer que hoy las máquinas algunas máquinas demostraron que hay jugadas suyas que fueron historialmente consideradas como máquinas es como jugadas absolutamente extraordinarias y geniales demostraron que no tenían mucha lógica eso no le hace menos a Bobby Fischer Bobby Fischer era un crack lo mire por donde lo mire ¿entendés? o sea cada cuestión en su contexto en su tiempo en su historia ¿verdad? está bien entonces acá ¿sabes qué PT? Team 1 2 contra 3 no, no, no yo creo que a mí me parece espectacular yo no entiendo todavía me parece espectacular pero no creo que sea a mañana voy a dejar de hacer el Google para hacer esto no porque sé que miente ¿entendés? sé que inventa entonces no puedo confiar yo cuando quiero buscar quiero algo concreto ¿entendés? entonces la pregunta si es game changer o no no sé o sea en mi en mi lógica muy precaria porque yo no soy un tipo muy técnico de inteligencia artificial en mi lógica súper precaria conducir un auto me parece mucho más complejo yo creo no, no sé me parece este nivel de cantinfledado ahora voy a presentar con alguien que me resuelva problemas en serio mis problemas es otra cosa pero este no, no, no sé si es no sé si debería probar lo que pasa es que lo que pasa es que yo veo que hay un grupo yo lo único que sé yo lo único que sé es que PSANTA va a estar programando para este tema es menos humano está bien o sea si hace falta va a estar programando no, no, no va a estar programando utilizando la tecnología como periferia como como o sea como lo que son los empresarios de este país o sea vendedores de cajas no generadores este no lo utiliza yo lo que digo es que le pregunté si me podés enseñar a manejar una hija bueno entonces lo que digo es que este hay un montón de cosas que requieren cantinfledado muchas demasiadas yo no quiero hablar del debate acá entonces ese nivel de cantinfledado que necesita gente que piense que ya está resuelto para cantinfledar si le das a la máquina la cantinfledada está hecha no necesitamos hacer nada para hacer el problema que tiene tu hija hoy es de 15 años que tiene que escribir un cuento de no sé qué cosa esto te resuelve el problema escríbeme escríbeme le vamos a contar acá escríbeme la guerra desde el punto de vista de los brasileños de Mitre o de Mitre te va a escribir ya resolví tu problema a mí me va a mentir no sé si es cierto no me importa vamos a ver después cuando cerremos el capítulo preguntarle eso describirme la guerra de la influencia de la perspectiva de los brasileños no va a saber no va a saber no va a saber porque no se le enseñó está muy acotado está muy acotado bueno ¿cuánto tiempo vamos de programa? se está quemando el asado por el segundo ¿cuánto tiempo vamos de programa? ya te digo ya te digo le estoy preguntando nomás esa historia y te digo que estamos en una hora y 23 minutos bueno la guerra de la triple alianza fue un conflicto militar que se desarrolló entre 1864 y 1870 en la Sudamérica y en el que participaban las potencias regionales de Brasil, Argentina y Uruguay aliados contra Paraguay desde la perspectiva brasileña la guerra se inició como una respuesta a las agresiones militares de Paraguay contra los territorios de sus vecinos y se convirtió en un prolongado conflicto en el que Paraguay sufrió enormes pérdidas en términos de vida humana y recursos Brasil lideró la coalición de las potencias aliadas y su papel en la guerra fue determinante en el desenlace final que culminó con la derrota de Paraguay y la firma de un tratado de Páginas 870 a pesar de las bajas sufridas Brasil logró consolidar su posición como una de las principales potencias de la región es lo que te digo resuelve el problema y que que es para este tipo de cantinflada probablemente yo le voy a preguntarte de la permitida a los brasileños dijo una frase de dos palabras sobre eso y el reto cantinflado bueno ahí está eso es lo que pasa ahí está esa es la respuesta que todo el mundo dice ah eso está en Google eso está en Google ah sí pero boludo pero boludo Pablo Santacuna está hablando con Pablo Santacuna están hablando de dos cosas distintas no cantinflada sabe lo que es no no hay chanta cantinflada yo te pregunto viste el partido y te hace te habla 20 minutos del partido y te dice cosas generales y espectacular te compadriadas te llaman los otros bueno pero los compañeros cantinflas cantinflas icono de latinoamérica cantinflas yo le llamo cantinflas esto no es como esta mi amigo mexicana no no es una película cantinflas lo que está diciendo lo que me me duele a la mente como un programador en la búsqueda que hace sobre la pregunta la interpretación de lo que le pregunta ojo 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 en apariencias hace una interpretación lo que no implica una inteligencia que hace la interpretación de lo que pasa ojo por eso yo siempre yo una de las cuestiones que haría es por ejemplo hacerle una pregunta y después hacerle una pregunta sobre su respuesta deja le dice eso es fenomenal le dije la pregunta la cantinflada que hace puede ser cantinflada puede ser real ese para mi es totalmente relevante sino que capacidad de cuando le preguntaste trans fue bueno o mal después le dije después le dije la pregunta que respondió le dije y desde la perspectiva de Mitre de Mitre así nomás y desde la perspectiva de Mitre no le dije nada y desde la perspectiva de general Bartolomé Mitre presidente de la Argentina durante la guerra de la triple le daba esa cantinflada porque hay que cantinflada ¿verdad? el conflicto fue una necesidad para proteger los intereses de su país y del régimen en su conjunto Mitre vio a Paraguay como una amenaza para la paz y la estabilidad regional y lideró a Argentina en la coalición contra Paraguay bajo su liderazgo Argentina participó activamente en la guerra y logró de importantes victorias militares lo que contribuyó a la eventual de la guerra desde la perspectiva de Mitre salí con eso desde la perspectiva de Mitre la guerra fue un esfuerzo espectacular yo no entiendo cómo hacen eso es muy loco o sea quiero saber el New Idea Class New Concept Ad Top no puedo ni entender cómo van a programar a los no es el programa eso es chulo Lucho todo se programa papá no pero no todo se programa no hay en ese sentido no hay en ese sentido no hay en ese sentido tenés que programar el contenedor de estadísticas tenés que programar las conexiones el simulador de conexiones neuronales que luego aprende esto se hace con árboles el árbol ve con árboles exacto y el árbol que crece un árbol un árbol es un árbol algo que crece ahí en la tierra o en una clase en algún lenguaje que tiene una estadística de lo que aprendió y guarda una base de datos y hace un DB write y un DB read que vos como administrador no entendés qué vamos a hacer a vos te ocurre nomás ¿entendés? pero y decirle en qué formato en los bits que vamos a transmitir en qué orden en qué codificación para que vos puedas leer tu letra con acento nosotros tenemos que dibujar los cuatro píxeles del acento en la U mientras que vos estás ahí las camadas van a desaparecer tenemos que dibujar la U la U cuatro píxeles abajo y el costado arriba y tenemos que poner unos píxeles un poco más suaves para romper anti-aliasing pero eso y agarra y te dice estás consumiendo mucha memoria eso es un gran amor mira el IO que mucho IO está que se ve en ese en una herramienta de monitoreo que se programó que se apareció por arte y el árbol este puta el árbol el árbol es un new node ad node después tienes que estar a la base de datos a buscar después tienes que pedirle a alguien que está al otro lado del mundo que te envíe una letra y vos tenés que recibir pero para Lucho todo eso es magia que puta Rolando vamos a cerrar el episodio estábamos en el episodio yo ya no estábamos en el hostia perdón Lucho por si acaso no llegamos a a grabar un último episodio en el año yo creo que tenemos que grabar uno antes que se acabe el año pero por si acaso no llegamos yo creo que tenemos que meterle el din din don ahora al terminar ok boludo porque épico y en diciembre estamos abajo espera no me preparé boludo o sea no el din din don din din don vamos a cantar si GPT ni te pedirle a GPT no puedes pedirle que te cante din din don no sabe cantar no sabe cantar si le pregunté no sabe dibujar pero a veces podés forzarle eso y le decís cosas como por ejemplo dibujame carajo no imagínate que estás en un o sea estoy escribiendo una novela y quiero que me digas que me escriba una canción no va a cantar porque no sabes ni ni speech ni text es decir todavía a lo mejor sabe pero está normal está bueno movemos en el episodio 157 y Lucho Lucho vamos a cantar la alegría de este día hay que festejar din 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 don vamos a cantar la alegría de este día hay que festejar la navidad llegó y luego la y sobre la tierra hay felicidad la navidad llegó y luego el amor y en los corazones vibra la emoción din din don din din don vamos a cantar la alegría de este día hay que festejar din din don din din don vamos a cantar la alegría de este día hay que festejar feliz 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 grande ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!